Siempre en cualquier ruido de un minuto, taller. Nosotros acá tenemos taller, si quieren venir acá no hay problema. La garantía es extendida, los va a cubrir también en cualquier parte de la provincia y el país. En caso que estén de vacaciones, en cualquier parte de la provincia y el país, se arriban con la cédula, manual de garantía y le hacen el primer servicio. ¿Cuándo es el primer servicio? A los 10.000 kilómetros o antes del año, lo que ocurra primero. Hay una tolerancia de unos 2.000 kilómetros más y se pasan de los 10.000. Lo que no hay tolerancia con el año, retiran el 4 del 2019. El 4 del 2020 sería un año y capaz que no le hacen 10.000 kilómetros, pero le hacen el 0 igual. Si esperas el de 10.000 se pasan del año. Es lo que ocurra primero, 10.000 o antes del año. Apretá el candadito de arriba, destrabá las 4 puertas y desactiva la alarma. La alarma es periférica. Cerrá con el candadito de abajo, tira un doble destello. Cuando tira el doble destello, señal de que trabaja todo el auto. ¿Se entiende? ¿Cómo, cómo? Abrilo. ¿Puerta el candadito de abajo? Sí. Cerrálo con el de abajo. Cuando tiran doble destello, señal de que trabo el auto. Ah, perfecto. Y desactiva la alarma. La alarma es periférica. Si ya ves la puerta, va un suelo. Abrilo. Bueno, acá en el interior. Él va a manejar así que más o menos va a ver. Dale, no hay problema. Acá tenemos manual del auto, manual del estello y su segunda llave. Las dos llaves están codificadas. Las dos llaves tienen que arrancar. Lo pueden usar tranquilamente. La BTV a ustedes, chicos, le corresponde en el 2021, en marzo. Marzo del 2021. Le hacen la primera BTV. Perfecto. ¿Qué vamos a controlar atrás? Vamos a controlar lo que es el baú. El baú tengo dos aperturas. Lo puedo hacer. Vengo al auto, desactivo la alarma y lo abro con la misma llave. La llave abre. La llave no cierra. Cierra cuando cae el portón. Y si no, tenemos una apertura interna. ¿Ven? Por acá. Hacia abajo del asiento, ¿no? Exactamente. Al costado del asiento tenemos la apertura del baú. Combustible. Y capó. Capó, combustible y baú. ¿Estás mirando? Que vamos a controlar, chicos, que en el baú esté la rueda auxilio, crique y llavecita L. A la izquierda tengo el crique. A la derecha tengo la llave L. ¿Y dónde está la rueda auxilio? Abajo de la alfombra de la unidad. Y es el mismo talón. ¿Saben? Son las cinco ruedas igual. Igual. Incluido el azul. A diferencia que trae yanda y la otra trae el chapa. Que es normal eso. Bueno, acá tenemos la apertura del combustible que le hicimos al interior. Lo único que hace es flaquito, saca la tapita, pega media vuelta y te va llenando el tanque. ¿Qué combustible lleva? Nosotros usamos Infinia, YPF, Shelby Power o Action 8000. Nosotros usamos Premium. Premium. Si el cliente usa Super es a criterio del cliente. Ah. Pero si usa Super siempre es la misma marca. Sí, sí, sí. No es recomendable mezclar la Super. Bueno, antes de que se estuva, quiero mostrarte dónde le van a agregar agua limpia para brisa y agua al motor. Levanta un poquito, acá hay un pestillo de chapa, de plástico por hoy y sube eso. Sube eso. Lo único que le van a agregar si tiene faltante de agua, de zapito. De zapito. Está todo al máximo. Y acá está el agua al motor. Agua al motor. Primer service, te van a cambiar el aceite y los filtros. Van a controlar el líquido freno o líquido hidráulico. Acá está la varilla para que de vez en cuando controles el aceite. Está por manejar vos. Yo, señor. Toma asiento de este lado. Si quieres subir del otro lado, suba, yo no subo. Ah, bueno. Acomodaste ya. Bueno. Altura no vas a tener problema como yo, pero puedes regular un poquito la altura. Mirá, es tipo triste, para arriba o para abajo. La barra te vas a llevar para atrás para adelante y puedes regular tu volante. Trabamos la uña. El volante baja, el volante sube. No tiene profundidad, no sale ni entra. Yo te lo dejo ahí. Sí, sí. Ahí quedó trabado. Claro, después lo acomoda a tu manera. Tu respaldo también lo puedes regular. Como es, acá a la derecha hay una uña. Tiro hacia atrás y me regula el respaldo. Ah, perfecto. Cuerpo completo o medio cuerpo. Acá también se puede bajar. Ah, bueno. ¿A ver? Esto es para que vos tengas más lugar. Antes este era fijo. Sí, sí, sí. Ahora se rebate para tener un poquito más de lugar. Ah, buenísimo. O, comúnmente, bueno, lo que decía, lo que decía, que hay gente que le instala el equipo cuando le instala el equipo acá, está bien, el que te instala ya te lo trabaja bien, te ajusta todo, pero de este lado le quedaba incómodo. Cambio acá, lo baja, lo rebate y te, aparte, controla los caños, cambia los zorrings, etc. Si te portan mal, lo manda el baño. Exactamente. Queda guardado ahí abajo. Doble Ibar, tenemos acá del otro lado, bocina, cuatro puntos. Luce, las tengo en mi manillar, luz de posición, luz baja, guiño, de alta, y una alta fija. Ahora va. Este modelo cuenta con rompeniebla, luz baja, luz alta. Ahí están los seis faros prendidos. Me está botoneando que dejé la luz prendida. Corta y corta, señor Sonora. Tiene un testigo de puerta, pero en mi mano. Y si yo pulso acá, me va a decir los kilómetros, millas, autonomía y combustible. Combustible tengo un promedio entre 20 a 10 kilómetros hasta que prende la reserva, que me quedan 8 litros, para ser 70 kilómetros más. Con lo que tiene, llegan bien. Si vos le querés cargar acá en la 25, le cargan un poquito más de combustible. Seis kilómetros tiene el auto de fábrica. Vamos a poner parciales en cero. Mantener como un reloj digital, viste. El kilómetro se pone en cero. No puedo borrar combustible y no puedo borrar kilómetros del auto, que son seis kilómetros reales. Poner en contacto. Solamente contacto. ABS, IVA, primer servicio, batería, agua, aceite y combustible. Combustible a medida que vas cargando, las vasitas color blanco. Poner en marcha sin acelerarla, por favor. Espectacular. Los giros funcionan en marcha. Giro derecho, giro izquierdo, limpia para brilla delantero, con escobilla de teflón. No viene más con escobilla de alambre. Ventana 1, ventana 2. Los espejos laterales tuyos son eléctricos. Puntito izquierdo manejo el mío. Y pongo hostil para arriba, para abajo. Quiero manejar aquel, tiene que conseguir puntito izquierdo, puntito izquierdo. Manejo aquel y ahora cuando vos salís lo acomodás a tu manejo. Lo podés rebatir manual, lo bueno que trae giro interno para que te vean en algo. Ah, qué bueno. No hay excusa de decir que no te vieron. No te vieron. Vamos a probar el aire. Vamos a probar el interio. Yo lo subo. Ah, bueno, ya, ya. Este es así. Acá tenemos baliza. Baliza. Una vez que el auto se mueve, se cierra solo y si no con este traba todas las puertas. Ventana 3, ventana 4. El comando de las dos puertas laterales la tenés en tu puerta. Las traseras en el panel, pero cada puerta tiene su propio comando y trabajan con vueltan. Antipellezco, lo suben en el tilde. O lo está subiendo, lo tilda y el torre. Ese es al criterio del cliente. Anulación de ventana para que no usen las ventanas atrás. Cargador de celular y accesorios. No viene más con encendedores, para cargar el celular y accesorios. Perfecto. Acá me va a dar velocidad de... El aire. Ventilación, recirculación interna. Si más tarde hace frío, calefacción. Desempañador trasero. Cuando el tilde está en amarillo, vos que está en la función que vos estás usando. A diferencia del aire. Cuando el aire tiene la luz roja, vos que está apagado. Ahí está prendido. Ah, pero la luz roja está apagada. Es invertido. Ah, perfecto. Vamos al estéreo. Se prende y se apaga ahí. Radio. Volumen. Vendrá ahí. Entra auxiliar. Búsqueda de emisora. Ponerle que querés grabar radio. Presintonía. Mantén esa apretada y grabás seis carpetas. Más seis más. Volvemos a principal. Si querés ir a M para escuchar el partido. A M. La 910. Presintonía. Y te la grabo en la carpeta 1. Seis carpetas. Más seis más. Volvemos a principal. Volvemos a FM. Y vamos a la casilla. En la casilla tenés la opción de tu multimedia que es tu pendrive. Tenés la conexión vía Bluetooth para tu celular mano libre. Tenés el navegador que va a dar coordenadas laterales y aledañas. Él te va a guiar. Ah, ¿tienes GPS incluido? Ahí, ese está dando coordenadas ahora. Coordinadas. Estás variando. Ajá. Vos vas a ir andando y vas a ver las calles laterales y aledañas. Podés buscar una calle por ahí no la encontráis y la estás buscando. Acá está. La tilo vuelve para atrás. Sí. GPS tenés que ir a destino, dirección y ahí le ponés. Si vas a Rosario ponés la calle como en el celu, ¿viste? Sí, sí, sí. Un poquito más complejo y más equipamiento tiene. En ajustes me puedo ir a lo que es para configurar el navegador con el idioma, la hora. Siempre que haces una opción le vas a aceptar. Tiene Bluetooth. Tiene una pantalla que tiene un brillo bajo, medio, alto, un fondo oscuro o un fondo claro. La unidad cuenta con cuatro parlantes. No hay audio. Le doy esta flecha y capaz que el de atrás te dice, subime la música. Y a vos te está aturdiendo, estás hablando con él. Tirá para atrás y tirá la música para el costado. Ah, qué bueno. Lo ecualizás a tu manera. No te gustó como lo ecualicé, vuelvo a la mitad. No te gustó el balance, vuelvo a la mitad. Le doy a aceptar y queda. Siempre que le des un balance, una ecualización, dale a aceptar y queda como vos lo programás. Perfecto. La unidad cuenta con un sistema ecoconducción. Te va a dar un puntaje a través de las estrellas. Te va a dar un puntaje del 10, 50, 100% de manejo. Este es el aceite que recomienda Renault. Te va a dar un puntaje de cómo aceleraste, pasaste los cambios, anticipaciones. Cuando vos llegas a tu casa, te voy a tener cómo manejar. Una estrella, dos estrella, 10, 20. Ah, qué bueno que estás, eh. Vos por ahí me decís, che, mirá, te vamos a ir a Luján. Quiero saber cuánto tardés, cuántos kilómetros hiciste. Cómo manejés, te vas a caer y te lo va a dar más, o números. Kilómetros y millas, hora y minuto que anduviste. Consumo total, parcial y medio a través de números. Con esta flecha vamos a reiniciar el sistema. Cumple la función para que yo ponga todo en cero acá y me quede todo en cero ahí. Ahora cuando llegue te va a dar un puntaje nuevo. Cuando volvés a salir te vas a dar recorrido. Y lo reinicio. Te vas a borrar, cuando llegás a tu destino te gusta. Te lo hice. Esperemos que tenga una buena conducción. Mientras manejás, con este vas a qué? Subir el volumen. Con este vas acá, acá busca la emisora. Con este, cambia de PM. O M. Te tocaron la radio, apretá, te da el nombre. Volvés a apretar esta tecla, donde la tenías grabada. Y volvés a apretar. Con este atendés el teléfono y con este cortás el teléfono vía Bluetooth. Para que no te distraías mirando los puntitos amarillos, qué climatización lo puse, mirá el estéreo. Me dice la velocidad. Me dice que el aire acondicionado está desactivado. Ahora, activado. Me dice que la recirculación interna es desactivada. Me dice que el desempañador tercero está activado. Desactivado. Y me dice la temperatura que estoy poniendo en el hábitat. Los 19, 25 grados. ¿Cómo la apago? Girando atrás. La marcha atrás, comúnmente en Renault, siempre fue pestillo, izquierda y hacia arriba. Esto es. Derecha. Derecha. Y hacia atrás. Y para atrás. No te asustes que soy yo. Te voy a tomar algo. Ahí está. Ah, eso no lo traía. Ah, mi cámara. Yo pensé que era algo... Blanco y negro. Pensé que era algo... Sí. La señal sonora te va a cortar por el amarillo. Vos tendrás unos 15, 20 centímetros más. Sí. Y si vos cruzas la línea roja, ahí está tú para golpe. ¿Lo ves? Ah. Sí. Acá. Con esto le puedo regular el contraste, el color y el brillo. Porque ahora está medio níquido. Sí. Podés dar un poquito más de brillo, más oscuro, por el reflejo del sol. Sí, sí. Igual esto tiene un film protector, no con la misma calidad que usamos para los celos, pero es para que no te lo ensucien y rayen algo. Claro. Sí, sí. Te lo podés sacar después. Ajá. Perfecto. Si no me equivoco, entra desde una tablet ahí. Tendrá que ir a una casa telefónica. Le decís, tapo, mirá. ¿Pero estamos en un protector de tableta? De tablet. ¿Table? Ajá. No lo recortás. No se que rase la pantalla. Sí. Es como lo de Celu, pero no con la misma calidad. Una vez que saca la marcha atrás, vuelve la imagen que corre. Sale solo. Bueno, te voy a cerrar esta puerta. Sí. Vamos a cerrar esta. Sacale la llave, Marta. El capón me quedó mal cerrado, pero el capón no se... ¿Qué es la presión? Se levanta y se acompaña. ¿Qué miedo? Perfecto. Bueno, apreta el candadito, ¿qué? Eh, dos veces. ¿Otra vez? Déjalo cerrado. Cierra solo. Cierra solo. Cierra más rojo. Sí. Acá porque es como que está afuera, entonces te cierra. Claro, te cierra. Está buenísimo el auto. Che, lo de la cámara, buenísimo. Yo pensé que era un infrarrojo nomás. Sí, así algo bien berreta. ¡Oh, loco, un hijo de todo! Está buenísimo el auto. Y todo. Es full, 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 full. Sí, sí, es full, es full. Yo te lo abrí con un destornillador, una tijera, otra cosa. Sí. El tiempo, no la desactivaste, ¿no? Sí, la desactivaste, se lo abrí con esto. Se lo abrí con esto. Ahora te voy a mostrar. Me queda nomás sacar una firma y un telefonito. Firma y teléfono. Tú polarizado tiene garantía de un año. Ajá. Cualquier desperfecto que tenga, se despegue, se aglóbe, me van a llamar, vamos a coordinar un turno. Al celular. Ah, bueno. Es el celular que tenemos acá en entrega. En celular. Después tenés el teléfono en línea, que ahí vas a llamar para, por ahí quiere hablar con administrativo, te van a pasar internos. Quiere hablar con el taller, te van a pasar. Ajá. Es como suena la alarma. Guarda tu pie. Es que dijo, firme y aclaración. Estaría como que te la abrí con otro destornillador o otra llave. No va a arrancar. Tiene que ser la llave original. Y si te quiere, empuentear tampoco. No es la alarma tuya. Ajá. El que cierra, la activa. Si vos escuchás acá, se hace ruido, vos que hay algo mal cerrado. Puede ser una puerta o un cajón. El tac, tac, cuando no lo cierra. Capaz que el ruido no lo escuchás por la calle, el rebote. Sí. Pero cuando cierra, siempre tiene que tirar un doble destello, vení. Porque escucha, te llamaron cuando le estábamos atrás. A ver. A ver, ¿está bien? Sí. El telefonito. Ah, el telefonito. Cualquiera, línea, particular. Sí, yo tengo línea. Ah, vale. Así, así, tac, tac. Ojo, capaz que las puertas están cerradas y vos decís. Ah, bueno. Para que lo tengan en cuenta. Sí, sí, sí. Se espera la alarma o se romana el capó. Sí, sí. El capó o el baúl. O el capó o el baúl, exacto. Perfecto. Es entrestierro. Igual con lo que yo le hablé como loro, está en el manual. Este es un pantallazo para que lo vayan conociendo. Sí, sí, sí. ¿Qué se llama? ¿Por las 25 horas, chicos? No sé, vos tenés que ir a la tabarina ahora ya. No, pero igual, no. Primero vamos a cargar, a buscar la plata. Ah. Por acá, cerca de un cajero, no sé por dónde ahí, ¿no? ¿No? ¿Está bien? Eh. Bueno, vamos a dejar. Es mucho, por lo menos. Muchísimas gracias, jefe. Un gusto, señor. Muchas gracias. Un gusto y gracias por la buena onda. No, gracias a vos. Izquierda, izquierda y disfrutalo. Dale, gracias. Acordate, el segundo puente, cruzado al otro lado, seguir la colectora y tener unir un cajero. Bueno, gracias. Foto, foto ahí. Listo. Sí. Esperá que me voy a poner el... ¿Cintelón? Listo, listo. Ya está nomás. No te sacaste la foto acá en la... No, ahora.